Tenemos pensado, bueno, planificando con las diferentes subsecretarías del municipio, poder realizar las mismas actividades que estamos realizando, los talleres de la tecnoteca, poder realizarlo en diferentes barrios. Así que es una linda propuesta que se va a estar largando ya a mediados del mes de abril, principios mediados del mes de abril. Así que, bueno, esta propuesta es por ahí una intención del intendente de poder trasladar estas actividades y trasladarnos con toda la tecnoteca a los barrios. ¿Qué llevarían puntualmente? Y todos los talleres que realizamos en el verano, ya sean los talleres de prevención sobre el dengue, hasta los talleres de radio y de tecnoteca TV, todos estos talleres poder trasladarlos con los diferentes chicos de diferentes edades en cada uno de los barrios. ¿Dónde los llevarían a cabo? ¿En las escuelas o en los municercas? Bueno, diferentes lugares, estamos viendo con la sala infantil poder trasladarnos a las guarderías municipales y después de ahí en más, bueno, generar actividades, fines de semana o días de semana, convocando a los barrios, sean los playones deportivos, bueno, los lugares se van a estar viendo a medida que van pasando los días. Y quienes quizá no pueden ir a esos talleres, pueden llegarse a la tecnoteca, como han hecho otros años a escuelas de visita, ¿no? Sí, sí, eso sí. Nosotros ya largamos con toda la programación, ya estamos haciendo los nuevos talleres para jornadas extendidas con las escuelas, bueno, cerrando un poco con toda la actividad esta de verano que hicimos con las escuelas de verano. Y bueno, ya abrimos un horario nuevo para poder ya estar en contacto permanente con las escuelas para la actividad previamente dicha del lugar. ¿Los horarios de apertura y cierre, cuáles son los nuevos? Sí, los nuevos horarios son de 7 a 21 horas, de lunes a viernes, y los sábados seguimos igual de 9 a 3. Entonces, extendimos una hora más a la mañana, antes arrancamos a las 8, ahora a las 7, y terminamos a las 20, ahora a las 21, para poder darle un poquito más de tiempo por ahí a los chicos que salen de la escuela y poder hacer talleres extra escolares. ¿Quiénes quieren venir y participar de talleres o simplemente usar las máquinas, hay que anotarse previamente? No, ahí tenemos también talleres ya previamente armados, donde los chicos que quieren venir a pasar el día o si no venir una hora a participar, se les preparan las máquinas, ellos no tienen que tener anticipación. Sí, con las escuelas tenemos una agenda, donde ahí cargamos todos los datos y ya nos ponemos de acuerdo, ya que el año pasado tuvimos muchas escuelas que no son de Villa María, que vinieron a recorrer este espacio y todo el predio, tenemos armada una visita y dentro de esa visita que realizan algunos de los talleres que les proponemos.